Personal de la Unidad Ambiental de la Alcaldía Municipal de Pasaquina del Departamento de la Unión, Ministerio de Medio Ambiente y alumnos de centros educativos realizaron la limpieza de una gran cantidad de plástico y basura que fue retenido en la Río Barda, que fue instalada hace dos meses en el puente que conduce al caserío El Picacho de dicho municipio. Ramón Santos, jefe de la Unidad de Medio Ambiente y de la Alcaldía, dijo que el proyecto ha sido apoyado por el Fondo de Inversión Ambiental FIAES y el Ministerio de Medio Ambiente. Explicó que dicho sistema impide que la basura que viene arrastrándose por los ríos pase hacia el mar y genere más contaminación. Todo surge, una combinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía, y el financiista que fue Fundación Campos, nos estuvieron explicando sobre el proyecto, que en años anteriores también ellos trataron de hacerlo, pero la comunidad no le dio mantenimiento, la municipalidad no estuvo muy al pendiente y hasta las cortaron, las dañaron, otras las quemaron. Entonces, pero tomamos a bien ponerla en este punto uno, estratégico, porque estamos pendientes de nosotros también, ¿verdad? Y las mismas personas también nos pueden estar diciendo si alguien puede estar laveriando o cualquier cosa. Pues nos sentimos contentos porque aparentemente cumple con las funciones, ¿no? Toda esta basura pues se ha retenido hasta el momento, es una gran cantidad que hay. ¿Ahorita se va a proceder a realizar la limpieza? Así es, ahorita la intención es evacuar toda esa basura, posteriormente mandarla a Sinorlu, que es donde se depositan todos los desechos sólidos de la municipalidad. Por el momento no tenemos como para poderle dar tratamiento, podríamos quizás darle un doble uso a eso o reciclarlos, pero por el momento aquí en el departamento no hay alguien que se dedique meramente a una planta que se dedique a hacer eso. Ahora, si hay alguna, pues tal vez por los medios se puede dar cuenta y pueden venir a recoger todo este plástico, porque es bastante. Mucha basura arrastrada por el río queda atrapada en la estructura y evita que los desechos lleguen hasta el mar, explicó Santos. Bueno, como hemos podido apreciar en nuestro municipio, más que todo, podemos ver que el primer impacto que tenemos cuando eso surge es allá en Barrancones, el famoso tapón que se hace allá, aparte de esto, de esto se agrega al tapón y cada año se va haciendo mucho más grande, el río se va absorbando y va subiendo los niveles. Y otra parte, pues ya sabemos que va a ir a parar al océano, ¿no? Por medio del Huascorán. Salimos al océano y allá al golfo va a caer todo este plástico, dañando prácticamente todo el ecosistema de la ribera, de ahí del golfo y parte del manglar del mismo, se quedan, ¿no? Entonces comienzan muchos animalitos o especies marinas a tener problemas con este tipo de plástico. Rosalba Albarenga, técnico del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que las riobardas son mallas rellenas de botellas plásticas que son colocadas en puntos críticos de los ríos más contaminados de la zona. Y con esta técnica se busca retener los desechos flotantes que son arrastrados por el caudal. Hemos priorizado algunos sitios específicos y la Alcaldía de Pasaquina estuvo muy abierta a invertir o a poner esta río Barda con apoyo del Fondo FIAES, el Fondo de Inversión, el cual se instaló a finales de marzo. Y cuando comenzaron las primeras tormentas empezó a retener ese plástico, como pueden observar el objetivo de la río Barda, que así es nombrada, esta especie de, digamos, de curva en un, construida de plástico, malla y botellas en algunos momentos con agua y otras solo muy selladas con aire. Entonces, luego, empezando la lluvia, nosotros hemos hecho una planificación de poder recolectar semanalmente el desecho. Proteger las playas y la fauna marina es uno de los objetivos de las autoridades. Por ello, hacen el llamado a la población a no tirar el plástico en ríos y quebradas, ya que con esto ayudará al mejoramiento del medio ambiente. Para invitar a nuestra población, si se toman una Coca-Cola, por favor, llevarla de regreso a donde vino o buscar un basurero. Si en su casa tienen demasiado desecho, buscar una alternativa, acercarse a las unidades ambientales de las alcaldías para ver qué hacer con este plástico en vez de tirarlo a las quebradas detrás de sus casas, porque todo el plástico de todas las quebradas de invierno y que son quebradas que no parecen, pero que son las que recogen el agua y ahí en esa recogida de agua rebota y viene todo lo que es en la erosión o en la velocidad del agua, viene todo ese plástico. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.